La Secretaría de la Defensa Nacional informa los avances en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles al 22 de febrero de 2021. En la pista norte y central, plataformas y rodajes, se realizan los trabajos de conformación de terraplén, tendido de las capas de base hidráulica, de concreto magro y de alta resistencia como superficie de rodamiento, así como la instalación del cableado eléctrico y colocación de bases para los sistemas de luces. En la terminal de pasajeros, se continúa con la instalación de la pantalla modular tipo LED y mostrador de abordaje, fabricación de la escalera panorámica y colocación de jardinería en la sala de última espera. En el eje troncal de circulación y obras complementarias, se ejecuta el acabado final de las losas del viaducto elevado, colocación de postes de alumbrado y parapetos metálicos y la instalación de tuberías para redes eléctricas, hidráulicas y sanitarias. En la vialidad y barda perimetral, se trabaja en la construcción de la barda prefabricada de concreto armado y colocación de la reja con picos de seguridad. En la interconexión vial, tramo caseta Tultepec-Santa Lucía, se lleva a cabo la construcción con concreto hidráulico, así como la realización de los cortes de control para evitar fisuras sobre la última capa de rodamiento. A la fecha, se han generado 76.991 empleos civiles. Faltan 392 días de construcción. Gobierno de México.